El director de la Comisión Nacional del Deporte, Jesús Mena, visitó a nuestra entidad para recorrer distintas obras que ayudarán a repuntar el deporte en nuestro estado. Los atletas sigan cosechando los triunfos que han sido muchos y buenos en estos dos años de esta administración. Al cuestionarlo sobre la ayuda que se le brindará al gobierno del estado para la culminación del estadio delito, el polideportivo respondió. Buscar la manera de acercar los recursos, porque las obras están avanzadas, están iniciadas y hace falta dar el apoyo para que estas se culminen. Son obras importantes, son obras de trascendencia y bueno pues hoy el compromiso adquirido que fue públicamente es buscar la manera ante las diferentes instancias del propio gobierno de la república para buscar acercar ese dinero aquí a Guajara. ¿Qué presupuesto le está solicitando para esta gestión? Estamos hablando en uno de ellos de 62 millones y en otro me parece, si mal no recuerdo, de poco más de 170 millones y bueno pues tuve oportunidad de recorrer, creo que algunos de ustedes por ahí nos acompañaron y bueno podemos ser testigos de que va la obra avanzada y además como se ha señalado son obras que van a tener un buen impacto en la comunidad aquí en Oaxaca. Por último, concluyó que el recorte de presupuesto para la dependencia se ha reducido y que afectará al deporte nacional. Nos afecta en revisar varios proyectos y varios programas, pero por ejemplo la preparación de nuestros atletas a estos eventos internacionales y la organización de los mismos está garantizada y bueno pues vamos a tener la necesidad de hacer un replanteamiento al interior en otro tipo de programas. Pues estamos hablando del orden de 300 millones de pesos que fue parte del anuncio que se hizo hace algunas semanas. Para MVM Deportes, Jair Toledo.